Ganamos y lo saben, ya no tenemos miedo Todos están cansados, con el corazón en fuego La gente tiene hambre, queremos ver de nuevo La risa de los niños, y si hay que empezar de cero Se acabó, el miedo se acabó Perdono a los armados si alguno se equivocó Se acabó, el miedo se acabó Unidos por la libertad que el miedo nos quitó Se acabó, el miedo se acabó Perdono a los armados si alguno se equivocó Se acabó, el miedo se acabó Unidos por la libertad que el miedo nos quitó Devuelvan el país que se robaron La libertad siempre ha sido parte de ser venezolano Tomémonos las manos, alcemos la bandera Y luchemos por la paz que necesita Venezuela Secuestros y torturas han marcado el día a día Cuando antes del chavismo Venezuela era alegría Y te aseguro que sin ustedes y su muro Nuestra patria volvería a ser un lugar seguro Para todos, los que estamos esperando Que se vayan para siempre, para que termine el llanto Y mientras tanto, el pueblo está gritando Todos vamos gritando Se acabó, el miedo se acabó Perdona a los armados, si alguno se equivocó Se acabó, el miedo se acabó Unidos por la libertad que el miedo nos quitó Se acabó, el miedo se acabó Perdona a los armados, si alguno se equivocó Se acabó, el miedo se acabó Unidos por la libertad que el miedo nos quitó Oh 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 ¡Gracias!